Pero tú también traes un presente muy especial. Es correcto, porque el Consejo Mundial de Lucha Libre ha sido un aliado permanente con todo lo que es el deporte y México no puede hablarse deportivamente sin el deporte de la lucha. Nosotros originarios precisamente de este gran legado, el día de hoy, y recordando y fortaleciendo el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz por México. Esto conmemora el 6 de abril de 1896, cuando son los primeros Juegos Olímpicos, aquellos hombres que precisamente por su fervor, por su amor, por su empuje, por generar espacios de libertad, y al hablar de una libertad hablamos del deporte como una posibilidad de ser y de crecer, y cuántos muchos de nosotros hemos crecido precisamente con nuestros ídolos, con nuestros enmascarados, con nuestras cabelleras largas, que hoy venimos a hacer precisamente este reconocimiento a un hombre que representa una gran familia, una familia que no se entendería la lucha libre en México si no fuera por ellos. Esa es parte también de nuestra visita el día de hoy. Así es, vamos a pedir la presencia en este noticiario del Consejo Mundial de Lucha Libre, emisión número 362, del señor Salvador Luterot Lomeli. Señor Luterot, bienvenido, adelante, adelante. Y bueno, pues aquí está precisamente lo que mencionaba Roberto Aceves, la entrega de este reconocimiento. Es un momento histórico, un momento también, pues, ganado a ley por parte de la familia Luterot, por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Señor, lo que quiere usted expresar. Bueno, antes que nada es un gran incentivo para continuar nuestra labor de promoción de la lucha libre, pero marca un momento muy especial. El recibir una distinción, un reconocimiento para una labor de 86, de 87, casi 88 años de promoción deportiva es algo muy, muy especial. Recibirla de manos de una dinastía de gente que trae tatuada la lucha libre en el corazón, no en la piel, en el corazón, es algo mucho más significativo. Nos honra, estoy muy agradecido y quiero no solo agradecer de parte de la empresa, sino de parte de la familia Luterot, este reconocimiento que nos hace. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ahí están las palabras del Director General de Promociones México, Coliseo Revolución, el señor Luterot, nuestro jefe. Y bueno, es un honor también tenerlo aquí, en esta emisión número 362. Y sería bueno, ¿no?, ya dentro de dos programas también, Voz de Dios, pues, comprometer al señor Luterot de que venga con nosotros al gran festejo de los siete años. Así, a ver si puede estar con nosotros dentro de dos semanas. Ya te ganaron la invitación. ¿Ah, ya me ganaron la invitación? Sí. ¿Sí? Como dijeron que va a haber pastel, ya estaba yo apuntado. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Yo me vengo enterando de que hay pastel. Qué bueno para venir, pero así, limpiecito. No alcanzo pastel, no importa, no importa. Yo soy chico fit, no me importa. Entonces, sirve también esta visita, señor Luterot, para que reafirme la invitación al señor Roberto Aceves, a Daniel Aceves, para que nos acompañe este sábado a partir de las 5.30 de la tarde, para que de sus propias manos entreguen las cuatro copas bovibonales. Señor. Sí, y nuevamente reitero, la distinción que se hace a estos, a la trayectoria de estos luchadores, luchadoras, es algo muy importante. Se lo han ganado con todo el sudor, con todo el esfuerzo y con muchas ocasiones con un gran dolor. Muchísimas gracias. Gracias, señor Luterot. Gracias, Roberto. Esperamos también el sábado a Daniel por aquí, medallista olímpico, una de las glorias de nuestro deporte en las Olimpiadas en Los Ángeles, 1984, medalla de plata, un personaje histórico, un personaje también que ha hecho mucho por todos los ganadores de medallas olímpicas. Entonces, pues, la invitación para todos ustedes, la invitación, por supuesto, para la familia del gran bovibonales. Señor Luterot, muchísimas gracias. Gracias.